Creo que vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar. Sí decir que estoy en la etapa, en la recta final de mi trayectoria, de mi carrera, pero que aún así físicamente me encuentro bastante bien como para seguir compitiendo en un nivel óptimo y poder poner mi granito de arena para conseguir algo importante en esta institución que todo fiel rojinegro lo sabe, que es un campeonato, pero que no se vence con un solo jugador en la cancha. Se vence con un plantel de veintitantos jugadores, con una directiva que apoya al equipo, a los jugadores, al técnico, una afición que pase lo que pase siempre estará ahí presente. Tal vez cambia la parte, digamos visual, pero la parte del sentimiento, esa nunca va a cambiar y con ese sentimiento me fui, con ese sentimiento he regresado y nunca lo he perdido. Yo creo que hoy en día es lo más importante de lo que haya pasado hace 16 años para acá. Ya quedó en el pasado, hoy en día tenemos gente nueva, gente que quiere darle una cara nueva a la institución y que está intentando hacerlo bien, está poniendo todo de su parte para darle alegría a esta gente que merece una alegría de un título.